Wicked Cloud, la leyenda. Bueno, la leyenda no, de leyenda. Ruge con reconocimiento de vigía. El Sentinel, prácticamente. Vamos. ¿Qué? 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 Vamos a hacer un revisado. Vamos a hacer un revisado de esto primero. Que quiero llover. Está muy potente, ¿eh? Wow. El personaje, por Dios. Por Dios, el personaje. Está guapísimo el personaje. Mira qué cuchillo, tío. Mira qué cuchillo, tío. Wow. Un hacha de combate. Visceral. Hostia. Ah, el amuleto. Qué guapo, tío. Eh. Eso es un Arctic. Las mochilas simplemente es que no las utilizo, tío. Este personaje paso de ponerle nada. Hostia, el emote está muy chulo, ¿eh? El día señalado para que toque algo gordo. Para gordo lo que tengo aquí abajo. ¿El tiro gratis? No. La primera tirada cuesta 30. Cosa que vamos a hacer ya. Qué asco, tío. Ahora vas a Twitter y es que das asco, tío. Das asco, tío. No me lo puedo creer, tío. ¿Vamos? Empezamos potente. Esto nos pinta bien. Esto nos pinta bien. No me gusta nada esto. Dame algo bonito, por favor. Bueno. El amuleto está guapo. El amuleto sí que es verdad que lo quiero. Siempre quiero todos los amuletos. ¿Ha salido una basura hasta ahora? Por lo menos quiero que me toque la Arti. A ver qué tal. Sinceramente, esta ruleta es normalita. No es una ruleta que tú digas. Hostias, qué guapo. Vale, llevamos cuatro tiradas y nos ha salido una basura. 500. Dame el personaje. ¿O la Arti? Yo es que no. Es que no. Es que no, tío. Es que no. Qué mala pinta tiene esto. ¿Quién es el que dijo? Canalla, ¿no? Canalla dijo que tenía buena pinta. Yo me cago en el canalla y en toda su nación. Espera. Es que no me cago nada. Es que vaya mierda. Es que vaya basura. Es que no. Es que no. Es que no me lo creo. Te lo juro. Estoy ya. Nah. Que toque ya lo que sea, tío. Que toque ya lo que sea. Nos queda una tirada. Una tirada. 2000. Deja tu like si quieres que haga otra tirada. Venga. Se viene en 3, 2, 1. Sinceramente, no sé si prefería el personaje o la Arctic. Porque si está guay el personaje, mi corazonada. A la octava no puede ser una corazonada, canalla. Tu corazonada tiene que ser a la tercera, cuarta tirada como mucho. Ya más para adelante ya no vale, tío. Más para adelante ya no vale. Venga, vamos a Twitter. La gente quiere ir a Twitter, tío. La gente del chat. Normalmente ya me estén recomendando. Míralo, 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 tío. Si es que acabo de ponerlo y ya está, tío. A ver quién me está mencionando. The Faster. Me salió de una, bro. Es que, ¿ves, canalla? Esto sí es una corazonada. A la tercera. Primera vez con tanta suerte. Esto es otra corazonada. Y encima le han salido el amuleto, la mochila y el personaje. Tres muy buenas tiradas. Esto sí está bien gastado, ¿vale? Y además no es mucho dinero lo que inviertes. Y te ha tocado tres cositas. Al primer tiro, Gigi. Que de verdad, ¡qué rabia da! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué rabia da, Mar quel? ¿Qué rabia da? ¿De verdad es que a beholde a mi casa? ¿Qué rabia de la pulona? ¡USSSSSSSS! ¡MirAS dear! ¡No te voy a pasar! ¡Yo voy a pasar la af privacy! ¡¡ests previstos motivos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas palabras más quieres, Lio? No sé cuántas palabras más quieres ¡Suscríbete! 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 No sé cuántas palabras más quieres ¿Quién me ayuda? Ah, esta está más rota que la anterior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!